Sé que ahora debes estar pensando muchas cosas. ¿Es el lugar adecuado para mí? ¿Pertenezco aquí? Te puedo garantizar algo. Vemos cosas en ti. Que tal vez tú no ves. Ni siquiera con tu visión de rayos X. Felicidades y bienvenidos a la Universidad Godolk. ¿Sabes que cuando Golden Boy se enciende se quema su ropa? Es grande y jugoso como un pepino de amor. Golden Boy, Jordan, Andre. Ellos llegarán al final. Podrían salvar a cientos de personas. Se me ocurrió tu nombre de superhéroe. ¿Quieres oírlo? Bloody Mary. Es terrible. ¿Ok? Coágula. Ese es peor. ¡No voy a volver a este puto lugar! Están pasando cosas raras. ¿A quién más le has dicho? A nadie más. No digas una palabra al respecto. ¿Qué está ocurriendo? Es la idea. Hay personas malvadas en esta escuela. Esto es más grande que nosotros. Debemos hacer lo correcto. Esta es tu oportunidad de poder real. Recuerda nada de mini héroe en acción. Sí, entendí, claro. No me digas. Buscar la verdad es excitante. Eso es algo terrible. ¿No crees? No contesten. Es pregunta retórica. Es cuestión de tiempo para que descubran todo lo que hacemos aquí. Si Woods queda expuesto, tenemos un problema que podría ser fatal. Estás súper dañado. Está súper dañado. Y yo también. Lo único que es evidente ahora es que todos estamos súper dañados. Es como unha. No, no, no. Lo único que es cuando está ocurriendo. No, no.